Amigo, amigo, amigo de la riqueza soy Amigo, amigo, cantando un amor No estoy para dormir con tu vida No te gusta el amor entero Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, cantando un amor No estoy para dormir con tu vida Amigo, amigo, cantando un amor Amigo, amigo, cantando un amor Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, cantando un amor 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 Salud!